Bienvenidos a otro episodio de Bulletproof Mindset. Yo no sé si se nota en la voz cuando uno está sonreído, pero yo estoy sonreída porque estoy muy contenta de que el episodio del día de hoy no estoy sola. A pesar de la pandemia y que no han abierto el bloque del podcast, ya estamos invitando de nuevo a otras personas para que puedan compartir con ustedes ideas que los ayuden mentalmente a estar más fuertes o a pensar las cosas desde otro punto de vista. Y me gusta que no sean, aunque a mí me gusta que ustedes piensen que yo tengo la razón, no me gusta ser el único punto de vista del podcast porque entonces sería un poquito como, no sé, megalomaniaco mi podcast. Entonces siempre me gusta traer a otra gente con otras historias que también los inspiren. Y hoy tenemos, bueno, si están en YouTube ya están viendo. Tengo una súper invitada, tengo a Karina. Ella es la mente creativa y todo detrás de una empresa panameña que se llama Helados Kings. Correcto. Ok. O sea, preséntate, saluda a la gente que está viéndonos atrás de YouTube y que nos está escuchando en Spotify y en iTunes también. Bueno, muchas gracias, Paula, por invitarme. Yo creo que esta es una de las actividades más divertidas de toda la cuarentena, literal. ¿De qué vas a hacer tú? Sí. ¡Qué maravilla! Y sí, porque para la gente también a veces que antes no tenían tiempo para escuchar podcast, ahora hay como tiempo para esas cosas. Tiempo, claro. Mientras que haces cualquier cosa en casa puedes escuchar un podcast, un buen podcast. Gracias por esta invitación. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Y todas esas cosas. Bueno, mi nombre es Karina. Yo me dedico a hacer helados. Es una de las cosas a las que me dedico. Y creé esta pequeña empresa llamada Kings, que, bueno, creo que se ha convertido como en la heladería cool. Exacto. De Panamá, que busca llevar bienestar a través de la calidad y los ingredientes que tiene el helado. Y por ahí mismo llevar esos mensajes de positivismo, de crecimiento, elevación. Antes de seguir, una pregunta muy importante. ¿Cómo haces para verte tan bien y comer helado? O sea, y hacer helado. Porque digo, tú me dices que tú comes helado todos los días. Yo como helado casi todos los días. Creo que no todos los días, pero de siete días, cinco. Ok. Y dentro de esos cinco hay días que como doble. Ok. Entonces, gracias papás. Sí, mira. Siento que no darle las gracias a los papás sería falso. Ok. La genética tiene mucho que ver. Pero también tiene mucho que ver la actividad o las actividades que uno hace desde que es niño. Porque eso de que el cuerpo tiene memoria es real. O sea, yo era atleta desde que tenía 11 años. Ok. A los 11 años corría 5 y 10 kilómetros. Eso era... O sea, que siempre has tenido una vida activa. ¿Qué tanto se mantiene eso ahora en tu actualidad? Bueno, ya no tengo tiempo. Para correr 5 kilómetros. No tengo tiempo para correr 5 kilómetros. Mis rodillas. Mis rodillas no dan para eso tampoco. Me gustaría, pero no puedo. Entonces, digamos que tengo un mix de ejercicio que va de acuerdo a cómo me voy sintiendo. A la semana trato de meterle dos días de piernas y glúteos porque siento que, bueno, que mis papás en ese lado no me bendijeron tan bien. Entonces... Es que siempre te tienen que dejar cojo por una... Claro, entonces yo tengo que, ¿sabes? No sé, fortalecer. Le doy importancia a eso. Luego tengo por lo menos dos días de hit. Ok. 20 minutos, porque no es que le doy más tiempo que eso. Y baile, porque es lo que me gusta. Es lo que siempre decimos. Lo que me sirve a mí no es lo que tiene que hacer ella porque para ella tal vez le trae bienestar y resultados otra cosa. Y es lo que siempre les digo. Tienen que buscar qué se ajusta dentro de su rutina de día y de vida. Pues lo que te hace feliz. No todos nos hace felices estar cargando cosas pesadas aquí para allá, de aquí para allá todos los días. Sí. Y luego, bueno, pesitas tengo, tengo. Pero más que 10, no. No. Tal vez tengo que comer más helado. Eso es lo que voy a concluir de este podcast. ¿Tú crees? Tal vez. Bueno, desde el principio, desde que empecé 15, eso sí te digo, cuando alquilé el lugar donde me iba a mudar, armé mi lugarcito de ejercicio. O sea, le puse piso, me agarré de estas máquinas para hacer pull-ups, que nunca uso. Esas no las uso nunca. Están de tendedero. Exactamente. O bueno, no, todas las ligas. Ok. Están ahí puestas. Y más que para bajar de peso, era sentirme bien. O sea, quiero sentirme bien. Sé que moverme en cualquiera de sus formas, ya sea levantando pesas, ya sea dándole al hit, al cardio, al baile, lo que sea, me va a hacer sentir mejor. ¿Qué tan? Porque muchas veces la gente piensa que el único momento donde tú estás quemando o estás entrenando es esos 20 minutos de hit. ¿Qué tan activo es tu día el resto del día? Porque eso es lo que yo creo que hace la diferencia. ¿No tienes cara de ser una persona que se pone a ver Netflix tres horas seguidas y te preguntes que todavía estás con nosotros? No. Creo que nunca te ha salido ese mensaje. No, 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 nunca. Eso te... El Netflix, cuando tú pasas muchas horas viéndolo sin moverte, el man te pregunta es que todavía estás ahí. Mentira. O sea, te sale un mensaje. Nunca me sale. Exacto. Esa la diferencia. ¿Qué tan activo es el resto de tu día? Bueno, es muy activo, pero te diré que los lunes son full o Netflix o películas que haya bajado... Ese es tu día de descanso. Sí. Y ese día, ¿cómo? ¿Cómo? Y estoy literal como tirada. No me muevo nada más. Ese es su resté. Nada más para sacar a Oreo. No hay... O sea, no hay quien me mueva a mí de mi espacio de no hacer nada. En el día a día de... O sea, trabajando, como yo estoy ahora mismo en producción, más metida que lo que estaba antes. Y es potente porque estoy de pie todo el día. Y cargando cosas. Y cargando cosas. O sea, el tanque de helados son de tres galones. O sea, que cada vez que yo cargo eso, siento la espalda como... Por eso. O sea, uno tiene que ver... Y es una cosa que quiero que la gente entienda que no es solamente eso de media hora, esos 45 minutos en que actually le dedicas a entrenar, sino el resto del día tratar de moverte lo más que puedas. Pero bueno, no vinimos a hablar solamente de ejercicios, sino a hablar de Karina. Y a través de su historia, que nos inspiremos todos los demás. Desde afuera, o sea, yo que te conozco medio medio, no es mi amigo y del alma, yo la conozco, pero no íntimamente, parece ser una persona muy segura de sí misma. O sea, que una personalidad avasallante, avasalladora, eso. Y quiero saber qué tanto de eso sientes que ha sido parte de tu éxito. O por ahí estoy completamente equivocada. Y me dices, Paola, en verdad yo soy como una oruga. Soy muy... No, no, no. No es el caso. Ok, no es el caso. Entonces háblanos de eso. ¿Qué tanto tú sientes que eso ha sido parte como de tu éxito o de dónde estás ahora? Pues pienso que sí tiene mucho que ver. Conforme han pasado los años, pasé de ser esta persona totalmente, digamos, con energía muy masculina, muy... Trabaja, trabaja, trabaja. Y empecé a conectarme con ese lado de la mujer que es un poco más receptivo, ¿no? Entonces... El ser segura de mí misma o el tener el deseo de conocerme me ha ayudado a reconocer que tanto de la misma manera que yo soy tan yo, así mismo cada persona es ella, ¿sabes? Cada persona tiene gustos distintos. Y con Kins ha sido mucho eso. Ha sido mucho estar abierta a conocer al cliente, saber ellos qué quieren, quiénes son ellos, qué les importa, qué los mueve, qué no los mueve. Y el estar abierta a que las personas... O sea, ser como ese canal que los ayuda también como ¡Ey! ¿Hoy cómo estoy? ¿Hoy me siento bien? ¿No me siento bien? ¿Cómo estoy? Ser ese canal ha hecho que las personas se conecten más. Y una cosa, en tu familia... Hace unos episodios atrás hablé como de la influencia de los papás, de nuestros padres, en qué tan activos o atléticos nos convertimos a medida que nos desarrollamos. En tu familia todo el mundo es talentoso. O sea, porque digo, a ti te ha ido bien haciendo helado y tus hermanos son músicos y también les va bien. ¿Qué tanto tú sientes que sus papás como que los impulsaron a buscar realmente hagan lo que ustedes quieran o no eran para nada ese tipo de papás? O sea, ¿cómo tú sientes que tus papás tengan como el rol de que ustedes hayan sido tan exitosos en lo que se hayan propuesto? Parece que nada. Bueno, bien... Ojalá que los papás no estén escuchando el podcast. No mentira, mentira. Estoy pensando. Está pensando. Creo que es una mezcla de cosas. Está la parte seguramente genética. Por un lado, mi mamá... Mi mamá era analista de sistemas del canal de Panamá. Estuve en esa posición, o bueno, dentro de esa área por muchos años, casi toda mi vida. O sea, que era un cerebrito. Y, por otro lado, mi papá era totalmente el espíritu libre, ¿sabes? El artístico. El artístico. Él corría autos, le encantaba el karate, hacer cosas, crear cosas. Entonces, ellos juntos no eran como la combinación perfecta que te decía, tú lo puedes lograr toda la vida. Cero. Yo le decía, papi, quiero cantar. No, Karina, olvídate de eso. No creo que cantas muy bien. Sí, o sea, papi, quiero ser modelo. Las modelos no tienen en la cabeza. Yo creo que no debes modelar. ¿Sabes? Entonces, pero esas limitantes fueron precisamente las que creo que tal vez impulsaron más a la rebeldía de parte de nosotros. Como, ¿sabes una cosa? Sí, este es mi papá, me está diciendo esto, pero yo soy yo. Y esto me gusta más. Y o lo tomas o lo dejas. Ok. Y ellos siempre nos toman. ¿Sabes? O sea, siempre es como que, bueno, no te gusta, siento mucho que no te guste, pero esto soy yo. Y ellos van con el club. Y ellos van con eso, claro. Siempre ha habido una comunicación muy abierta de, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Mis papás son muy religiosos. Religiones distintas, por cierto. Ok. Pero está bien. Sí, 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 sí. Religiones distintas, pero muy religiosos. Y tenían todo en contra de mis hermanos que tuviesen bares, ¿sabes? Que manejaran bares. Para ellos eran como que, ay, el anticristo. No les gustaba. Pero se dieron cuenta que lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño. Y no les queda otra que apoyar, ¿sabes? Ok. Creo que eso es lo que han hecho bien. ¿Y cómo pasas tú? O sea, tú le planteas a ellos la idea de, papá, mamá, quiero hacer esto, te vas a estudiar para, o sea. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo tú dices? No es cómo pasó. ¿Cómo uno pasa de, quiero hacer helado, que suena súper divertido, y todos quisiéramos hacer helado, a actually hacer helados y vivir de eso? Bueno, el camino tomó bastantes años. Ok. Empezó en el 2012, en un viaje de vacaciones con mi exesposo en Viena. Vi una heladería llenísima, le dije, bueno, no sé qué venden, pero yo quiero también, porque hay mucha gente. Y era un helado, probé el helado más rico de la vida, dije, bueno, Panamá no tiene absolutamente nada, ni que se parezca a esto. A un helado, era un helado, un sorbete de manzana, que sabía una manzana, y yo dije, no, yo necesito compartir esto con Panamá. 2012. Ok. Al 2013 me mudé a Argentina, estudió gastronomía, con la idea, ¿sabes? Uy, sí, yo algún día voy a abrir una heladería. Ese era como mi sueño más cercano, o más, como ahí, que estaba ahí. Empecé a dedicar todos mis viajes a hacer tours de helado. O sea, que yo iba a una ciudad, sabía que iba a esa ciudad, y buscaba todas las heladerías que tenían, que me gustaba, las visitaba, me comía todos los helados del mundo. Literal, todos los helados del mundo. Seguimos bendecidos por la genética. Sí. Sí, total. Empecé a hacer esto por años. Estuve, yo viví en Argentina hasta finales del 2015, en donde no sabía qué iba a hacer con mi vida. Es más, estaba viendo otros proyectos. Quería abrir un, como un sistema de venta de viandas saludables. Tenía muchas ideas. Lo que sí sabía es que nada me, nada me movía tanto como la idea de querer tener una empresa de helados. Nada. Y ya cuando me vengo a Panamá de regreso, casi, literal, última semana del 2015, o una semana antes, me fui como a un conversatorio de emprendedores muy famosos en Argentina. y todos tenían como, todos decían lo mismo, como que, si tú vas a emprender, asegúrate que eso, en lo que vas a emprender, te mueva tanto, que cuando todo se vaya a las miércoles, tú igual lo elijas. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo único que yo sigo haciendo, aunque no me paguen? ¿Qué es lo único que yo sigo pensando, y sigo soñando, y buscando como, ¿qué quiero? Y pues los helados. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no sabías. No sabía. Pasa un mes, empiezo a darle la vuelta, alguien me sugiere mi apellido, me dice, ¿por qué no usas tu apellido de marca? Es súper raro, y bueno, va. Y yo amaba esta marca Kiehl's, de productos. Ajá. Y bueno, Kiehl's suena por ahí, y se puede poner la S. Y ya creé una marca, que todavía no tenía ni idea cómo iba a funcionar. Decí, me invitan a una feria de perros. Ok. Mi amigo me dice, tengo una feria de perros, ¿no quieres llevar los helados? Ok, listo. Y ese día, bueno, esa semana, me fui a buscar un congelador hasta Coronado, porque el congelador que quería no lo tenía aquí, lo busqué, me mandé a hacer mi suéter, mi logo, y me paré a vender helados en la feria de perros. Y así fue. ¿Cuáles fueron los primeros sabores que vendiste ese día? Y tu saladito. Que todavía está, y es un gran best seller. Exactamente. Es el favorito de producción aquí, que no lo ven, pero él se lo come. Exactamente, es el primero, Chocomono Loco. Ok. Segundo. Y el tercero, creo que era uno de Maracuyá, nada muy especial. Pero, me explico, pasó de ser un sueño por muchos años, 2012 hasta 2012. Pero que te estabas preparando, o sea, tú una vez pensabas que solamente estabas yendo a comer helado, pero realmente te estabas preparando. No, definitivamente me estaba preparando sin tenerlo tan claro, pues, era como, bueno, ahí voy, ¿no? Vamos a comer helado es lo que me gusta. Y pasaron, pasaron, o sea, digo yo, muchos meses, no tantos. Creo que pasaron, habrán pasado unos cuatro meses desde que ese día en que me paré en esa feria a vender los helados hasta el punto donde dije, estoy colapsada, no tengo cómo suplir a la demanda. Digamos, esto fue en abril y a finales de junio ya yo, no, ni cuatro meses, dos meses, sí, dos meses, tres meses. Ya, ¿y cómo te pusiste al día? O sea, ¿cómo apretaste el acelerador para ya eventualmente dejar de ser Karina vendiendo helados de una feria de perros a helados kings con demanda y que esto tiene que estar todo el tiempo produciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasa ese proceso? Bueno, pasó eso, empecé de no tener nada, o sea, de empezar a llevar deliveries y llevarlos yo misma. Yo tomaba los pedidos, me cambié el nombre, me llamaba Melisa. Ok. O sea, que es mi segundo nombre. Ok. Pero no quería que la gente supiera que era yo misma. Así que yo contestaba los mensajes, entregaba los helados, creaba los, hacía el menú, literal, o sea, hacía el diseñito, todo. Creo que fue ese momento, primero, donde adquirí un mayor compromiso, el lugar a donde íbamos a producir, que no fue tan fácil, o sea, no fue como lo tomé y ya, ¿sabes? Yo hice el contrato en agosto, pero no fue hasta enero, enero, que realmente yo empecé a producir helados ahí, como que estaba muy tranquila, me sentía como... Estaba feliz siendo una micro, micro empresa. Micro, micro y también era como que, bueno, no hay un, no sé, no hay un electricista que me venga a instalar la máquina. Bueno, en algún momento será... Estaba, no sé, estaba muy relajada, seguramente no tenía tantas necesidades de vender, económicamente estaba en una buena, en una buena situación, pues estaba bien, pero yo creo que eso, ¿sabes? Eso no necesariamente es bueno, es todo lo contrario, es súper malo. Pero así empezaste. Así empecé, digo súper malo, me refiero como a veces hay cosas que, comodidades que tenemos en el día a día, ¿sabes? Como de repente tener una pareja que a tu pareja le va muy bien y tú estás en la casa si te paras, bien, si no te paras, bien, porque igual la casa se va a pagar, igual la comida la vas a tener. Una vez que necesitas ver cómo tú vas a hacer para poder hacerte cargo de las responsabilidades que tienes, no te queda de otra que empezar a usar la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿qué si me deja plata? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y ahí fue que arrancaste. Y ahí fue que empecé, porque ya en enero digamos que la situación empezó a, a no sé, a ir más lenta, todo estaba como que bueno, oye, yo creo que tengo que meterle y empecé en enero, septiembre del año siguiente, abrí la primera tienda, un año y algo después abrí la segunda y así sucesivamente. Y luego nos llegó la pandemia y todas las cosas han cambiado, pero eso todavía no vamos a hablar. Quiero saber qué tanto te involucras tú en el proceso creativo de tus helados, o sea, ya pasamos la etapa esa donde no tenías quien te pusiera en la heladera y tú estabas chileando. Y ahora esto sigue una cosa grande. Claro, claro. Que me imagino que ya tienes personal, gente que te ayuda, etcétera. Pero, ¿qué tanto todavía tú sigues metida en la creación del producto? 100%. Ok. 100% aunque me gustaría que fuese un poco menos. Me gustaría como encontrar a alguien con quien hubiese esa sinergia que me permitiese soltarle un poco a mi bebé y decirle a ver qué sabores quieres hacer tú y hágale. Eso me encantaría. No ha llegado el momento. Sí tengo personas con quienes trabajo que tienen muy buenas ideas. O sea, que no todo nace de mi cabeza. Por el contrario, cuando no nace de mi cabeza toco las puertas. ¿Sabes? Tengo la chica que trabaja conmigo la parte administrativa pero que empezó estando en producción y le mando un mensaje y le digo, mira... Estoy bloqueada. Estoy bloqueada. No sé qué hacer con esto. ¿Se te ocurre algo? Siempre hay algo, ¿sabes? Tal vez propone algo que no es pero que me acerca hacia lo que tengo que llevar a donde quiero llegar. Estoy... 100% en el proceso creativo. ¿Y tienes como algún... ¿Ese proceso creativo tiene algún proceso? O sea, tú te sientes que los lunes es el día en que yo agarro un cuaderno y una pluma y me pongo a pensar o es más hippie. Bueno, mira... Conforme uno va ganando experiencia te das cuenta que la libertad viene con mucho... Como con... No sé, con mucha disciplina. Mucha disciplina. Yo inicié de una manera muy hippie en donde me despertaba y decía ¡Ah! Yo creo que este es el sabor que tiene que ir y ese era el sabor que sacábamos, ¿sabes? Aunque no tuviésemos los ingredientes, aunque yo tuviese que salir corriendo al supermercado a buscar, dije una bolsa que vamos, el precio es cero lo que tú quieres utilizar para producción, pero era como yo estaba fluyendo con la empresa y no era la mejor manera. No funciona. No funciona. Hasta que llegó un punto en donde dije no vas de esa manera y tenemos... Yo tengo que entregar menú dos semanas antes de que empiece el mes. Te volviste más disciplinada. Claro, para que esto se tenga que costear, para que nuestros proveedores nos puedan entregar, para que todo se pueda dar. Entonces, y todavía la pandemia cambió más el proceso porque ahora es como ok, queremos disminuir totalmente o lo más posible nuestros gastos. ¿De qué manera yo puedo producir con lo que tengo? Siempre tengo que comprar, pero quiero comprar lo menos. Exacto, no puedes poner siete sabores con siete ingredientes diferentes donde nada sea en común, donde nada más uno tenga chocolate y nada más tenga... Porque no va. No da. Entonces, ahora es como que ok, voy al inventario que hacemos todos los meses y digo, tengo esto. Ok. ¿Qué lado voy a hacer con esto? O sea, es un ejercicio perfecto para la creatividad porque literal tengo una lista de ingredientes con los que tengo que crear y creo a partir de eso. El proceso en sí, yo me siento muy abierta a escuchar. Siempre haces colapses. Siempre hago colapses. Acabo de terminar uno con IDEMI. Siempre hago colapses y siempre aprende uno porque, por ejemplo, este de IDEMI era un helado de nuez. El helado se cortó 10.500 veces y literal, el día de la entrega estaba yo a las 5 de la mañana haciendo helado porque esto tenía que salir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Entonces, no sé, siento que a veces la presión nos empuja a tener que salir con algo. Tienes que poder. y hay un dicho de Zuckerberg que yo no sé, no sé. No somos fans de él, pero el man sabe. El man sabe y es que si saliste perfecto, si lanzaste perfecto, estás tarde. O sea, siempre va a estar mal algo. Siempre vas a estar, siempre vas, o sea, si es perfecto, está tarde. Tendrías que haber salido un año atrás con errores e ir como mejorando y recuperando aquellas cosas que querías. Eso te iba a preguntar, ¿te has equivocado muchas veces en el camino? ¿Cuáles son tus equivocaciones más mejorables de las que nunca olvidarás y aprendiste mucho? Te digo, te contaré. Primero, por ejemplo, no sabía que teníamos problemas de electricidad donde producíamos. No lo sabía y mi máquina de helados usaba una pieza en particular, esa máquina vino de Estados Unidos, no tiene representante en Panamá, se quemó la máquina, se quemó la parte. Traje a todo el mundo, todo el mundo revisó, me dijeron, es esta parte que no sirve. Bueno, yo dije, nosotros tenemos que vender, o sea, yo tengo que vender, yo necesito poder funcionar. Me agarré un vuelo y me fui a Miami. ¿A comprar la pieza? A comprar la pieza. Llegué a Miami, ya había pedido la pieza, me la habían mandado, tenía que llegar a Miami porque venía de Orlando, se perdió en UPS, se perdió, me tuve que quedar un día más, o sea, como 24 horas más, dije, bueno, ya va, estoy aquí, bien, llego a Panamá, tengo a las 3 de la, porque ya a las 3 de la mañana, al eléctrico en la fábrica para instalarme la pieza. ¿No era la pieza? No, no, la instaló, pero se quemó de vuelta. ¿Ahí? Dice, ¿qué sabe más noche? ¿En serio? Se quemó y yo llamo a mi papá, dije, yo necesito que tú vengas a hablar con ese técnico porque yo, me lo voy a, o sea, lo voy a matar, lo va a matar, o sea, yo no puedo. Habló con el señor, todo, viene mi papá a la casa y me dice, Karina, está quemada, no sirve. Y yo le digo, bueno, entonces mañana no abrimos. Me dice, a mí me parece que yo tú me voy y me baño y empiezo a hacer helado porque te esperé un día heavy mañana. ¿Sabes? No sé si era un error, pero al final resultó que simplemente no estábamos protegidos. Las máquinas no estaban protegidas así que cada vez que le entraba un corrientazo se me iban a quemar las máquinas y se venían quemando. O sea, no era la, esa se quemó que fue la más importante. Se había quemado otra nevera, un congelador y yo traía a alguien y me lo arreglaban. ¿Qué aprendí de esto? Que en Panamá el sistema eléctrico está hasta la verga. Va a empezar. Por eso es que se nos queman los aires acondicionados a todos en las casas. Exactamente, pero además de eso, aprendí que a veces tienes que parar. O sea, esa idea de resuelvo, 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 avanzo, voy, adelante, yo sigo, es buena pero es peligroso porque estás obviando detalles, ¿sabes? Hasta que no paras y recopilas como detalles de lo que te está pasando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se quemó la máquina? O sea, yo puedo llamar a un técnico y él me puede decir, no, bueno, se quemó un corrientazo pero ¿cómo soluciono esto? ¿Y de qué manera esto me puede afectar a un nivel mayor? Claro. En ese momento yo estaba solucionando y andando, andando. Resolviendo. De ahí para adelante obviamente tuve dos semanas totalmente desconectada de la realidad. Básicamente tuve que estar, ¿qué te digo? Haciendo helado de 24-7, ¿no? Hacíamos helado con sal, con hielo y sal porque ya yo no iba a viajar de vuelta a Miami, ¿sabes? Y estuve, o sea, esto me sacó tanto que fue como que yo tengo que parar. ¿Quiero resolver? Pero ¿cómo resuelvo sin morir en el intento? Sin morir en el intento. Entonces eso fue como un buen aprendizaje para mí. Segundo aprendizaje, querer mudarme. ¿Sabes? Hace un año te comentaba, me quería mudar, sabía que quería expandir, que era, que tal vez no estaba como, como producíamos como a tan pequeña escala, era muy costoso producir. Entonces yo sabía que tenía que expandir. Y antes de saber mucho más de si esa expansión que en mi cabeza era necesaria era también viable, yo me fui por la parte del sueño, ¿sabes? Ya me fui a manejar, a buscar locales para alquilarlo. Y dije, yo voy. Y alquilé el local. O sea, no solo alquilé el local, contraté a las arquitectas, le pagué por un diseño de un local, pagué meses de arriendo en ese local. Pero yo no tenía idea uno dónde iba a sacar el capital para poder levantarlo. A veces funciona. O sea, a veces tú puedes arrancar las cosas y las cosas simplemente fluyen hacia allá. Pero a veces no. A veces no. Y eso fue un error que me costó casi 30 mil dólares. Entonces, errores. Y es lo que hablábamos ahora. Si ese error no hubiera sido cortado en ese momento, ahorita mismo con la pandemia todas las cosas estuvieran peor. Claro, porque tendría un lugar grandísimo que no hubiese que suplir. Exactamente. Entonces, luego está eso. Aceptar que... No aceptar por aceptar. O sea, yo creo que aceptar la realidad, o sea, dónde estás, cuáles son tus posibilidades, aceptarlo es la única manera de estar en paz contigo y estar feliz. Porque, ok, esto lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Ah, bueno, estoy bien, ¿sabes? Es como aceptar. Aceptar las cosas que uno puede controlar y las que uno no puede controlar, pues bueno, ni modo, fue. Exactamente. Y en este caso, aunque no sabía por qué no se estaba dando la cosa, me tocó aceptarlo y soltar. Tal vez pude haber soltado antes, pero solté. Estamos hablando de solté tres meses antes de la pandemia. Just in time. Oye, y cuando tú estabas empezando, sabes que siempre hay gente que te da opiniones que a veces uno no ha solicitado y normalmente esas opiniones no son positivas, sino son más bien vaso medio vacío. Tú tuviste que escuchar muchos comentarios de ay, pero vas a vender helados y aquí los que venden helados son gelarte y son bolas y son estrellas azules y tú qué. O no te topaste mucho con esas barreras de la gente, digo, porque ya uno tiene sus propias inseguridades cuando va a arrancar un proyecto, pero siempre hay la gente que te suma un granito de arena más a tus inseguridades. Bueno, sí, sí me topé con ese tipo de personas, pero tiene mucho que ver qué tipo de persona soy yo, ¿sabes? O sea, cuando la persona me salía y me decía, bueno, pero es que hay no sé cuántas heladerías en Panamá y yo le decía, bueno, sí, hay tal y tal heladería, pero no hay ninguna que haga esto y esto y esto que yo quiero hacer. Entonces, ¿sabes? Este tipo de personas, tal vez el consejo no es solicitado, pero tú lo puedes ver como una gran bendición porque esta persona te trae, obviamente, sus limitantes y tú agarras sus limitantes y respondes tus preguntas. O sea, sí, ella me está diciendo que yo no puedo vender helado por esto y esto. Ok, ¿es esto real? ¿Realmente no puedo vender helado por esto y esto o yo sé algo que ella no sabe? Que es que yo hago helados que, no sé, que tienen oro, que cantan, bailan, entonces yo la escucho, la recibo, me respondo lo que, o sea, le puedo responder si quiero, ¿no? Le digo, mira, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y la dejo ir. Ok. Porque al final, no solo ella, todos, yo creo que comentamos o hablamos en base a nuestra realidad, lo que nosotros conocemos y sabemos. ¿El resto? ¿Quién sabe? ¿Y tus propias barreras? ¿Cuáles fueron tus propias inseguridades cuando empezabas? Bueno, uno, ese deseo de ser perfeccionista a full, 100%, total. Tengo dos momentos muy como puntuales. Uno, cuando sabía que quería hacer deliveries de helado, sabía que quería hacerlo, pero sabía que no podía sacar el registro sanitario si estaba en un departamento. Ya yo sé, esto no es legal, pero, nadie la reporte, por favor, que yo quiero seguir comiendo helado. No, bueno, ya eso pasó, ya pasó, pero recibí a una persona contrario a esta persona que me dices y yo le decía, mira, ya sé que quiero hacer delivery, pero no tengo el registro sanitario, así que voy a esperar un poco hasta que lo saque y una vez que lo saque hago el delivery. Me dice Karina, o sea, que tú realmente crees que el Ministerio de Salud te va a encontrar en la casa de la persona donde tú le estás llevando el helado y te va a meter presa, porque eso no va a pasar. Tú le puedes decir, le estoy regalando helado. Claro, yo dije, bueno, sí, sabes, tienes razón, yo no creo que yo, no creo que eso va a pasar y empecé, pero hasta ese punto era una limitante, yo dije, no voy a hacerlo porque necesito un registro sanitario y no, no lo necesitaba en ese momento. Fue uno de los primeros pasos que tomé, o sea, literal me mudé por eso, porque quería poder tener mi registro. tienes que tener como una fábrica. Sí, y luego creo que el segundo como punto o momento en donde esto lo reconozco fue cuando iba a abrir la primera tienda. Yo tenía claro cómo yo quería mi tienda al 100% y la monté y la tienda estaba lista, pero el congelador no prendía. Me acuerdo, me acuerdo de ese congelador. No prendía. Es el chiquito que todavía está. No, el grande, el grande, donde servíamos. Yo lo compré y yo no verifiqué si mi local tenía la electricidad para conectarlo. Entonces, tenía yo un congelador grandísimo, muy lindo, como lo soñé, apagado y viajando nuevamente con esta misma persona me dice, Karina, ¿y cómo vas con el local? Le digo, está listo, pero el congelador no sirve, así que no sé cuándo abro. Espérate, ¿tú estás lista? O sea, ¿el local está listo? Le digo, sí, sí está listo, pero sin el congelador no voy a abrir. Me dice, bueno, pero tienes tu primer congelador, el chiquito, el de aladito que lo tienes de mesita de noche en tu casa. ¿Qué tal si le quitas todos esos papeles que tiene encima y vendes helado? Y dije, ¿cómo? Ay, no sé, estuve en contra de todo. Bueno, se puso peor la cosa, el día de la apertura no sirvió el aire acondicionado, pasaron un montón de cosas. Yo tenía un, o sea, mi limitante era que el lugar tenía que estar perfecto como yo lo soñé. Eso no iba a poder ser, al menos no por un tiempo, y me estaba costando. O sea, yo estaba en una situación en donde no tenía la capacidad de pagar indefinidamente sin vender un helado. Entonces, me tocó dejarlo a un lado mi limitante y fue así, mandé un mensaje a la gente que pedía por delivery y le dijimos, bueno, hoy vamos a tener helado, no lo estamos anunciando en redes, vengan a comer helado ustedes. Y vendimos cada uno de los helados en ese primer día y bueno, el resto es historia, pero, ¿sabes? Tu perfeccionismo era una barrera tuya, pues. Siempre. Yo lo que le digo a la gente que cuando uno está planeando algo, como tienes tu plan en la cabeza, cuando algo no sale bien, uno se cabrea, pero realmente la otra gente no tenía ese plan en la cabeza, entonces no sabían qué es lo que se supone y normalmente siempre queda todo bien y tú eres el único que andas y es que no era la nevera que yo quería, a nadie le importaba la nevera. O sea que muchas veces esos planes son nuestros nada más y nos tenemos que acordar que la gente al final afuera no sabe qué es lo que se supone que iba a pasar. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu helado como el bestseller? Bueno, ya hablamos del hito saladito. Sigue siendo el número uno. Sigue siendo el número uno. No, o sea, me gustaría sobrepasarlo, me gustaría hacer otro que la gente le guste más pero bueno, es ese con el chocolate. A las personas les gusta muchísimo el chocolate más que... Cualquier otra cosa en la vida. Claro, entonces está ese, está el Bobby. Bueno, Bobby ha sido, ¿sabes? Bobby es un tema porque es una persona. ¿Bobby existe? Claro, Bobby existe y es una persona que fue muy importante para mí o ha sido muy importante mi proceso que con la que yo salía. Ok. Entonces, le hiciste un helado. Le hice un helado, era San Valentín y le hice el helado y luego él llegó a Panamá como 10 días después de San Valentín a comerse su helado, ¿sabes? Estaba yo muy enamorada pero bueno, esto no duró mucho tiempo y de ahí en adelante se convirtió en el sabor en el que las personas más querían y yo sentía rabia, ¿sabes? Era como, es el best seller pero no lo voy a vender, no lo voy a vender. Tuve que darle la vuelta, había una limitante ahí, ¿sabes? Ok. Que es otro punto, a veces somos, o por lo menos yo, era muy emotiva, muy emotiva al punto de afectar mi negocio, lo que hacía. Entonces fue como, ok, bueno, esa persona y yo no nos llevamos ya bien pero... me dejó este legado. Me dejó el sabor que él sugirió y que las personas están matando por él y que los re que te venden. Es más, esta semana está en el menú. Ya saben, pueden pedir su bobi si están despechados, es un buen helado de despecho porque es de chocolate. Es de chocolate, tiene brownie, tiene ganache de chocolate, tiene nueces caramelizadas, es una bomba. Muy bien, puedes ahogar tus penas si has perdido a tu pareja en la pandemia, ¿qué ha pasado? No solamente hemos perdido nuestros empleos, también nuestras parejas. Te puedes... Algunos han ganado. Algunos han ganado parejas o han puesto a sus parejas a prueba. Hay de todo, hay de todo, señores, como los sabores de helado, hay de todo. Exactamente. Así que, bueno, esos son, yo diría que los dos sabores más vendidos. Ok, bueno. Gracias, Bobby. Yo siempre digo que cuando uno pierde una pareja uno tiene que recapitular las cosas buenas que nos han dejado. Uf, no, 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 no. Mira, él no me habla pero yo le agradezco la vida. Saludos. Ojalá Bobby escuche el podcast. Si alguien tiene alguna idea de quién puede ser Bobby, le pueden mandar el link de este podcast para ver qué piensa de todo esto. Y que sepa que le agradecemos la vida, que estamos muy agradecidos con su sabor. Ok, yo siempre tripeo porque, o sea, uno no inventa nada que ya no hayan inventado. O sea, digo, está bien difícil en el 2020 inventar algo que durante estos milenios atrás nadie haya inventado. Pero cuando algo tiene un X Factor así como el programa puedes poner a Sofía Vergara y las X es lo que hace que algo sea particularmente bueno. ¿Tú qué dirías que es tu X Factor? Puedes decir que tú misma. ¡Guau! ¡Guau! No, no, no. Mira, no me voy a tomar el crédito. Por el contrario, yo creo que Kins que es mi hijo ha se ha convertido en algo que es él, ¿sabes? Digo que es un él. Ok, es niño, está bien. Niño. Es él, o sea... Es tu energía masculina, ¿ves? Mi energía masculina a tope o la mezcla y yo creo que el X Factor es como ese reconocimiento de la humanidad. ¿Sabes? Es... Desde el principio pasaba de todo y abriamos tarde y no estábamos listos y era hacerle saber al cliente ¡Ey! Estamos tarde, ¿sabes? Se nos dañó la máquina pero vamos a meterle para llevarte el helado sí o sí. Es... Se convirtió en... Yo no sé, esa saladería que te decía todo. Y las redes sociales se sienten así. Sí, desde que te decía todo, desde que no llegamos, desde que se va a acabar el helado si lo quieres ven y búscalo, ¿sabes? Guerra avisada, no mueres soldado. Era como esa comunicación de una persona a otra persona y no era... Ok, me vendes el helado y me lo pongo en mi casa y ya. Ok. Yo creo que ese era el X Factor. Que Kins... Era muy humano. Es muy humano. Pienso que esa es la diferencia, ¿sabes? Me parece, me resuena. Yo como consumidora de la edadería, pienso que... Hay diferencia de otras, ¿sabes? Creo que ese era el factor que hizo que Kins sea lo que es. Ok, y ahora como... Aunque yo trato, por ejemplo, de no... O sea, hoy no quería hablar de la pandemia porque digo, no tiene nada que ver, ¿para qué? Pero de cierta manera permea todo y ha cambiado nuestra realidad y probablemente lo que va a pasar de aquí en adelante con nuestros negocios, nuestra vida, nuestro trabajo, whatever. ¿Qué pasa de aquí en adelante con ustedes? Y contigo, pues, puede ser proyectos personales que no tienen nada que ver con tu hijo Kins. O sí, no lo sé. Bueno, te diré que la pandemia ha traído muchas cosas buenas. Para mí ha sido como encontrar dónde están esas actividades que realmente me traen placer fuera de hacer helados. Yo decía siempre que yo lo único que quería era hacer helados. No quiero manejar una empresa, quiero hacer helados. Y bueno, he tenido que hacer bastante helados durante la pandemia, pero he encontrado que, por ejemplo, me encanta el baile, me encanta mucho el baile y que siento que ha sido una herramienta para mi bienestar mental y físico. Entonces, algún proyecto que me esté inventando por ahí, aprovechando, ¿sabes? Lo que tienes. A mis hermanos que son productores de música. Son muy buenos. Síganlo. Así que estoy trabajando un poco con eso. Kins, como tal, vamos a avanzar hacia donde creo que queríamos ir antes. Y no te puedo decir todo. No me digas todo, no me lo digas todo. Te puedo decir todo, pero... Porque quiero que la gente esté en ascuas y pendientes de tus redes sociales. Pero Kins está a punto de evolucionar. Yo creo que... Como un Pokémon. Literal. Y darse la vuelta del 180, ¿sabes? Pero seguiremos teniendo tus ricos helados. Seguirán teniendo helados, es más, lo van a tener más disponible que nunca. Ok. Y ustedes ahorita mismo están trabajando con deliveries o cómo puede la gente que ahora termine de escuchar este podcast va a pasar que ahora quieren comer helado porque es como cuando ves una película de comida, luego solamente quieres comer comida italiana y cosas así. ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, estamos trabajando a domicilio y a partir de mañana ya van a poder pasar a retirar los helados. Ya, pues, no tienen que esperar a que nosotros les entreguemos, sino que van a poder pasar a buscar sus helados en una ubicación puntual. Ok. ¿No en la de San Francisco? No, no, no. Tienen que estar pendientes porque no es en la heladería de confianza que todos conocíamos. No, así que, bueno, o sea, va hacia allá. Y va a haber helado. Va a haber helado, mucho helado, mucho helado y mucho mejor que antes. Y para cerrar, ¿sabes qué es? En la pandemia, además de todo esto, ha habido muchas personas emprendiendo cosas. Yo estoy más o menos de acuerdo con todos sus emprendimientos, pero que mucha gente que nos está escuchando en verdad sí está emprendiendo algo. ¿Tú qué le dirías como para cerrar como una persona que pasó de nada a tener algo que es muy bonito y muy grande en su escala? Claro. Bueno, yo siento que estoy de acuerdo con las personas que están emprendiendo me gusta el avance, ¿sabes? Me gusta que las personas se pongan retos y quieran crear. Yo creo que una filosofía mía muy personal es que todo el conocimiento que hay alrededor es conocimiento común, ¿sabes? De la comunidad y tú debes agarrar eso, darle la vuelta, hacer alquimia y devolver. Entonces, a mí me parece muy lindo que por la necesidad estén surgiendo nuevos emprendimientos. Si tuviese que recomendarles algo serían no olvidar como no olvidar viene de adentro este concepto. No olvidar que lo que sea que tú quieras dar, lo que sea que estés vendiendo, te está trayendo a ti algo pero que tiene que llevarle a esa persona algo. O sea, es un círculo. O sea, no olvidar que tienes que cumplir con el círculo. O sea, si tú estás dando algo, te va a regresar algo pero ¿cómo lo das? ¿Sabes? Porque lo que va así mismo se da la vuelta y viene. Entonces, no es vender por vender. No es vender nada más porque necesito hacer dinero. Exactamente. Es recordar, lo inicié porque necesito obviamente de dinero pero realmente lo que estoy vendiendo le da a esa persona más que esa cosa. Entonces, recibe el dinero con mucha apreciación pero así mismo lo que des darlo recargado de toda esa buena onda que tú le quieras porque quieras que regrese a ti. Yo siento que aquí debería estar Walter Mercado diciéndonos que hagas las cosas con mucho amor aunque las hagas por dinero pero que las hagas con amor porque al final es eso. Todo eso va a regresar a ti y tú también le estás dando algo a alguien más. Así que... Y que el dinero es una manifestación de todo ese amor. Así que sean muy amorosos, señores. Cuanto más cariño le metan más se pone la cuenta bancaria como que quisiéramos que esté. De verdad, muchísimas gracias. Yo tenía muchas ganas de invitar personas que yo admiro personalmente uno porque me gusta el producto que tiene dos de mujer y siempre es inspirador ver a otras mujeres haciendo cosas diferentes atreviéndose a hacer cosas distintas por ellas mismas. Así que me alegra que Karina haya sido la primera mujer que haya podido invitar de todas estas mujeres que tengo en mi mente que quiero traerles al programa, al podcast para que ustedes se inspiren y vean cómo pasan las cosas. Que nada pasa fácil, nada es rápido, nada es que se me ocurrió hoy y ya mañana me está yendo bien. Tú hablaste de muchos años de planear sin saber que estabas planeando algo, así que quisiera que ustedes se queden con esas frases, esas partes de las historias que nos contó Karina el día de hoy que creo que al final es de lo que realmente todos aprendemos, así que me encantaría chotearte porque yo soy súper choteadora, pero nos toca así pues porque ni modo, qué cagada. Oiga, muchísimas gracias una vez más a ti y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando ya sea por iTunes o Spotify y también que nos están viendo en el canal de YouTube para que vean estas dos bellezas panameñas porque nos ven de muchas partes del mundo, así que chao, gracias. Gracias a ti, gracias. Y a todos los que están escuchando. Todos, ya, ya. Gracias.